Manualidades Geli. Aprende y crea. Mujer descubre cómo hacer lámparas con reciclaje. Idea 1. Cucharas plásticas. Con las cucharas plásticas reciclables, puedes hacer preciosas y originales lámparas de mesa que decorarán muy bien tu habitación. Idea 2. Lámparas de techo decorativas. Elaborada con vasos plásticos reciclables. Es una forma ingeniosa y ecológica de reutilizar materiales que de otro modo se desecharían, transformándolos en una instalación artística o en una característica de iluminación única. Idea 3. Lámpara elaborada con una caja de madera. Las cajas de frutas de madera que desechan son geniales para hacer lámparas de techo. Esta lámpara no es solo un objeto decorativo, es un símbolo de un futuro más brillante y consciente. Idea 4. Tazas que sobran. Una idea perfecta no solo para decorar, sino al mismo tiempo para aprovechar ese juego de té de una sola pieza que te va quedando allí. De esta manera no solo decoras, sino que al mismo tiempo aprovechas lo aprovechable. Idea 5. Con botellas plásticas reciclables, recicla varias botellas de plástico y corta su parte trasera. Luego pintas cada una de ellas y forma una preciosa lámpara de techo como esta. Como puedes ver, luce elegante y hermosa. Idea 6. Botellas de vidrio recicladas. Esta es una idea que puedes emplear para decorar e iluminar jardines. Para elaborar esta manualidad necesitas de botellas de vidrio recicladas. Además, con esta idea no solo podrás iluminar tus patios, sino también el interior de tu hogar. Idea 7. Lámparas hechas con latas. Latas que cuelgan del techo. Si te fijas bien, con una idea como esta no gastarás tanto dinero en materiales para su elaboración y además estas lámparas se mostrarán de forma original en tu hogar. Todos quedarán sorprendidos con tan linda manualidad. Idea 8. Con cajas de plástico, ilumina tu techo de forma creativa y original y además sin gastar mucho dinero. Esto es un recordatorio de que incluso los materiales más humildes pueden convertirse en obras de arte funcionales. Idea 9. Viejos neumáticos. Este tipo de lámpara es ideal para ambientes con decoración al estilo rústico. Es perfecto no solo para decorar tu hogar, sino también para decorar un bar o restaurante. Además, puedes pintarlos al color que se adapte a tu decoración. Idea 10. Otra idea con botellas plásticas. Para crear esta obra de arte, esta vez no solo crearás la lámpara con la parte inferior de la botella, sino también la parte superior que es su boquilla. Idea 11. Hecha con botellas plásticas de jugos. Todo es cuestión de creatividad porque el paso a paso es casi el mismo proceso para elaborar lámparas de techo y como puedes ver, luce genial. Idea 12. Con utensilios de cocina. El mundo del reciclaje está de moda y lo mejor de esta moda es que no gastarás nada y además, cada manualidad que realices con reciclaje será una preciosa obra de arte. Idea 13. Lámpara de techo con viejo ventilador. Una idea útil y muy ingeniosa para aprovechar un viejo ventilador y hacer de él una lámpara de techo. Con esta idea ya no tirarás más los viejos ventiladores. Idea 14. Otra idea con utensilios de cocina. En esta oportunidad te muestro una vieja licuadora como lámpara de techo. Será una decoración perfecta y original para la cocina. Idea 15. Con cartones de huevo. En el reciclaje no pueden faltar los cartones de huevo y como puedes ver, lucen geniales como lámparas de techo. Si te han gustado estas manualidades no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Eli. Aprende y crea. El reciclaje. the Gracias.